Nuestro AP Unify 7 Professional está generando interés en la industria emocionados por lanzar actualizaciones para mejorar la experiencia del mejor wifi del mundo. Empecemos con un nuevo U7 Pro Max. Punto de acceso Wi-Fi 7AP potente con MIMO 4x4 a 5 GHz para mayor alcance y motor espectral dedicado para captura continua de paquetes y espectro. El motor es capaz de proporcionar análisis espectral en tiempo real con impresionantes capacidades de captura de paquetes continuos de IA próximamente. A continuación tenemos el primer diseño de una serie específicamente para aplicaciones de montaje en pared. El Unify 7 Pro Wall. El U7 Pro Wall con Wi-Fi 6 y alta potencia de antena es ideal para constructores de viviendas como alternativa a los puntos de acceso en el techo. Diseño versátil para integrarse en la pared a cualquier altura con posibilidad de pintarlo para combinar con el entorno. El Wall U7 Pro ofrece versatilidad con soporte para instalaciones en pared sólida o despliegues sencillos en escritorio. Primer producto Wi-Fi 7 para exteriores. U7 Outdoor Con un diseño industrial robusto y una antena superdireccional integrada, el U7 Outdoor ofrece una impresionante cobertura y rendimiento en exteriores. Y con una simple selección de software, las antenas omniopcionales incluidas pueden activarse si se prefiere una cobertura más equilibrada. Actualizaciones emocionantes de Unify 7. Ubiquiti, repensando la tecnología. Encuentre este y otros productos Ubiquiti en Sistec Chile.